Les pedimos a las autoridades que nos ayuden a dar con el paradero de esta persona que hoy exactamente ya cumple nueve días y todavía no se sabe del paradero de esta persona. Entonces le suplicamos a las autoridades correspondientes y a las autoridades competentes que nos ayuden a dar con el paradero. Quiero pedirle a Dios que ilumine a las autoridades para que puedan encontrar a ese delincuente, ese inhumano, sin conciencia que le disparó a Carlos. Un hombre noble, un hombre de buen corazón, un hombre indefenso, saliendo de diálisis. Nosotros aquí, la familia, todos reunimos. Queremos justicia. Queremos justicia para Carlos Núñez y que ya hoy hace nueve días y todavía no nos han dado las autoridades respuesta. Yo quiero justicia para mi cuñado porque era una persona muy buena, no se merecía esta muerte por ese delincuente, porque ese es un delincuente. Mi nombre es Gélez Inoñez, soy sobrina de Carlos. Pedimos que se haga justicia, que las autoridades tomen cartas en el asunto para que pueda agarrar pronto ese delincuente. Carlos era mi hermano, el hermano menor. Carlos tenía toda su vida prácticamente luchando para mantenerse cumplido, porque se dializaba tres veces a la semana para poder vivir. Era un luchador. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.